Vamos entonces con todos los éxitos maestros, ahí en ese golazo Monsigal Música nuevamente conmigo Yo me voy a vivir Yo me voy a sentir sobre tu vida y sin nuevamente conmigo Yo no quiero una buena tensión Yo no quiero eso yo no lo quisiera Yo no quiero Eso yo no quisiera No puedes encantarme con palabras bonitas No puedes encantarme con palabras bonitas No quiero llorar otra vez 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 No puedes encantarme con palabras bonitas No quiero llorar otra vez 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 No quiero llorar otra vez